Lo que se va a hacer es se va a valorar, pero no es algo que se haya todavía visto en ningún aspecto. Es decir, ni siquiera está planteada como un anteproyecto. Esto hay que platicarlo sobre todo con los propios diputados, habrá que rebotarlo con el gobierno del Estado, habrá que incluso medirlo socialmente. Lo que yo he venido sosteniendo es que hay posibilidades, porque idóneamente se busca que la representación sea en un 60% de mayoría y en un 40% de representación proporcional. Y es un porcentaje que Aguascalientes actualmente no tiene. Y en ese tenor se puede llegar a ajustar, pero se puede ajustar incluso a la baja. Lo que yo he venido sosteniendo es que en marzo deberíamos de estar votando lo que sea que se haya propuesto. Porque si dentro del propio periodo, es decir, tenemos un par de meses para terminarlo de procesar, en marzo debe estarse votando ya todo el asunto electoral para que dé tiempo a las impugnaciones. Lo he platicado junto con otras iniciativas, pero al punto es que hay posiciones encontradas, hay quienes lo ven bien, hay quienes les genera alguna duda. La verdad es que todavía, insisto, no hay algo definido.